El día de hoy vamos a estar haciendo este delicioso ceviche de plátano verde. Hola amigos, mi nombre es Mara de Mi Vida Jugosa. En este canal subimos recetas de cocina, de repostería, entre otros. Si es la primera vez por el canal, le invito a que se suscriba para que no se pierda otros videos de recetas deliciosas como esta. Estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a estar haciendo el plato favorito de la vida mía de toda una vida, el ceviche de plátano verde. Recuerden que la receta la pueden encontrar en la descripción del video. Aquí abajito. Comencemos. Para pelar el plátano lo que vamos a hacer es que le vamos a remover los bordes. Le vamos a hacer un corte a la mitad y vean que ni lo he lavado ni nada, así está. Le hacemos el corte a la mitad y con el cuchillo vamos moviendo de derecha a izquierda para ir aflojando la cáscara. Si lo hayan muy difícil de hacerlo solo con una cortada, le hacen unas dos o tres cortadas más para que también sea un poco más fácil de manejar. Ahora, le vamos a quitar la mancha. Esta mancha de aquí, así me lo enseñó mi mamá, que es la que hace que el plátano se ponga como... que agarra un sabor como... no sé cómo explicarles. Como que le queda uno así como... como que, no sé, agarra un sabor raro. Pero entonces con el cuchillo le van raspando esa parte y luego le dan vuelta al plátano y lo hacen por el otro lado. También pueden pelar el plátano con las manos. Eso sí, tienen que ponerse guantes porque si no se les van a manchar con esta manchita que tienen los plátanos, pero igual lo pueden hacer con las manos. Y lo partimos en pedacitos de la preferencia. Y lo vamos a sumergir en agua mientras pelamos el resto de los plátanos para que no se nos vayan poniendo así como oscuros. Y una vez que el agua ya hirvió, los vamos a llevar a cocción. Los cocinamos hasta que ya estén suaves por dentro. Pueden cocinar el plátano verde con ajo, pimienta negra y sal, entre otros condimentos, el condimento de su preferencia. Y una vez cocinados, los vamos a esperar a que se enfríen y los vamos a meter al refrigerador. Si esto lo podemos hacer de un día para el otro, pues va a quedar muchísimo mejor porque los plátanos verdes van a estar bien fríos a la hora de cortarlos. Vamos a partir un cuarto de cebolla morada. Y yo la voy a partir en cubitos pequeños, pero ya les expliqué, ustedes lo parten del tamaño de su preferencia. Lo vamos a colocar en el recipiente donde vamos a mezclar el resto de los ingredientes y le vamos a picar. Le vamos a agregar el zumo de limón. Y lo revolvemos porque lo que queremos es que la cebolla se cocine, ¿verdad? Se cocine en el jugo de limón, en el zumo de limón. Entonces necesitamos asegurarnos de que toda la cebolla esté cubierta de limón. Ahora, si pueden ver, el zumo de limón que hay no es suficiente para el resto de los ingredientes. Lo que podemos hacer es que ajustamos al final, porque yo les doy las cantidades a ustedes de que necesitan el zumo de un limón, pero a veces el limón es muy pequeño, a veces es muy grande, a veces tira mucho jugo, a veces no. Entonces lo que vamos a hacer es guiarnos con la cantidad de jugo que queda. Ahorita, en este momento, está bien. Me parece que está bien la cantidad que hay. Es mejor ajustar al final, ya que todo depende de qué tanto zumo tenga el limón. Solamente vamos a utilizar un cuarto de chile o del pimientón, pero recuerden que esta receta es de ustedes. Ustedes la acoplan o la ajustan dependiendo de los gustos de las preferencias. Le pueden agregar más chile o le pueden remover todo el chile. Y se lo agregamos a la cebolla, porque también vamos a dejar que el chile dulce o el pimentón se cocine o se pierda ese sabor a crudo, pues, con el jugo de limón. Lo vamos a revolver para asegurarnos de que queda bien mojadito por todos lados. Y seguimos con el culantro. Yo el culantro mío lo parto a la mitad, luego lo junto con el resto, para que sea más fácil. Lo aprieto bien apretadito y lo voy picando bien finito. Y lo vamos a revolver. Ya está empezando a oler riquísimo. Para las personas que nos encanta el culantro, esto huele, pero deliciosísimo. Y si ven que les hace falta un poquito de culantro, nada más le pican una remita más y se las agrega. En la forma en que vamos a cortar el plátano, igual de preferencia como quieran. Les voy a enseñar varias formas. Ya les dije que estoy utilizando la misma tabla de picar. No tienen ningún problema. Todos los ingredientes estaban limpios. Igual todos van a la misma mezcla que estamos preparando. Así es que no se asusten por eso. Les voy a enseñar dos formas en cómo pueden picar el plátano. Lo parten a la mitad. Y lo parten en media luna. Así lo pueden. Es una forma que lo pueden picar. De esta forma, les va a resaltar mucho. Porque esto está picado bien finito. Entonces, como que va a resaltar este tamaño. También lo pueden cortar en cuatro. Lo parten a la mitad y lo vuelven a partir. Y lo pican finamente. Les va a quedar como un triangulito. A ver si me dejo entender. Es otra forma. Si quisieran hacerlo, que quede el picadillo bien pequeño. Lo cortan y luego vienen y lo hacen un picadillo más pequeño. Ustedes lo hacen como ustedes gusten. Yo lo voy a hacer en cuatro, pero ya les expliqué. Ustedes lo hacen como ustedes gusten. Le vamos a terminar de agregar el plátano y lo vamos a revolver. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta que... Y quiero que lo vean. Que está muy seco. Muy, muy seco. Entonces, aquí es donde le vamos a agregar el limón y el vinagre. Y le vamos a agregar el vinagre. El siguiente ingrediente, como lo pueden ver, es la mayonesa. Esto es opcional. Me gusta porque es como que lo amarra. Es un poquito, vean que es un pelito lo que se le pone. Y como que amarra este ceviche. Pero ya les dije, si ustedes no quieren ponérselo, no se lo ponen. También le vamos a agregar un poquito de mostaza. Vean que tal vez como media cucharadita de mostaza. Porque si le ponemos más es demasiado y ya opaca el sabor. Le vamos a agregar la pimienta negra. Y la sal al gusto. Yo siempre les he dicho en otras recetas que es preferible agregarle un poquito de sal primero. Mezclamos, probamos. Y si hay que ajustar la sal, lo ajustamos. Otro consejo que les doy cuando están cocinando así con limón, es agregar azúcar de mesa. La azúcar blanca. No les va a convertir la receta en dulce, ni siquiera les va a saber. Lo que va a hacer es lograr un balance entre el ácido y el dulce para que les sepa mejor en esta receta. Y no crean que se me ha olvidado echarle el chile jalapeño. No lo crean por un segundo. Esta la voy a dejar sin chile jalapeño. Pero esta receta con un pedacito así bien picadito, bien finito, bien rico, les va a quedar deliciosa con un poquito de chile jalapeño. Lo mínimo que les recomiendo que dejen esta receta en refrigeración son dos horas. Si la pudieran extender un poquito más, sería muchísimo mejor, ya que el plátano verde absorbería todos esos sabores de limón y de la sal y todos esos sabores y va a ser más rica que quede esta receta. Pero dos horas es lo mínimo y aún así les va a quedar bien sabrosa. Pues ya lo vieron, estoy muy contenta de poderles compartir esta receta que es mi receta favorita de toda la vida. En este circulito les dejo el enlace para que se suscriban. Aquí les dejo el enlace a otro video con el que pueden complementar este delicioso ceviche de plátano. Y aquí les voy a dejar un postrecito para que puedan disfrutar una cena o un almuerzo delicioso. Amigos, muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Adiós.